Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Yo también. ¿Qué tal tu día entrenaste entonces? Hoy tenía descanso. ¿Descanso? Sí, descanso, recuperación, masaje. ¿Estás listo para contestar a las preguntas? Sí, dale, estoy listo. ¿Cómo empezaste en el ciclismo? ¿Te acuerdas de tus inicios, de su primera bici, de su primera club y de su primera entrenador? Bueno, a los cuatro años empecé a manejar bicicleta, aprendí. Bueno, a los tres años ya empecé a competir nacionalmente. Me formé en la provincia de Escondíos. Mi primera entrenador fue Clauruera. Y bueno, con él me fue muy bien, me motivaba bastante. Fui a campeón nacional de contrarreloj, pista, en ruta también, hasta junior. Bueno, mi último año juvenil ya pasé al club de Richard Carapaz. Y bueno, también fue un año muy bueno. Gané el Tour de la Juventud. Y por la pandemia no pude ser nacionales ni Panamericanos. Pero fue un excelente año para mí. ¿Tú también tienes familiares que eran o que son ciclistas o eres el único ciclista de la familia? Pregunto esto porque sabemos que el ciclismo es como un deporte bastante familiar, sobre todo en Ecuador, con los primos Cepeda, los hermanos Caicedo o López, por ejemplo. No, la verdad no, no tengo ninguna familia ciclista. Soy el único. Bueno, tengo unos tres hermanos. Los dos mayores fue el Gambole, pero amateo nunca profesionalmente. ¿Y dónde eres? ¿En Ecuador? Yo estoy del Carchi. Vivo en el Carchi. Pero me formé en la provincia de Escondíos. Fui federado en la provincia de Escondíos. Siempre corrí con ellos, los nacionales, y tengo un gran aprecio a la provincia de Escondíos. Bueno, ahí fue donde estudió Richard, los Cepeda, Jonathan Narváez, Santiago Montenegro. Bueno, todos los ciclistas de los mejores que hay en Ecuador. Estudiaban en el Colegio del Play-On y yo estudié ahí. Tengo una gran amistad con todos los ciclistas, con el Cepeda, Jefferson, Narváez, Richard también. Desde ahí, ya empecé en servicio. Sí, como dices, la historia del Play-On de San Francisco es increíble. Es el lugar de nacimiento de una gran parte de los grandes protagonistas del ciclismo ecuatoriano. ¿Cómo explicas esto? ¿Cuál es el secreto del Play-On? Bueno, yo creo que en el Play-On es el secreto porque vivimos a una altura muy alta. Ya estamos a 3.200. Bueno, eso es muy bueno para nosotros. ¿Cómo está el clima? Acá llueve bastante, llueve bastante. Siempre tengo que salir con un chubasquero, puesto botines, llueve bastante. ¿Eras en el mismo colegio que los primos Cepeda y Narváez, sí, pero no en las mismas clases, no debido a la diferencia de edad? Sí, claro. Estudié en el mismo colegio, pero sí, claro, por la edad. Ellos estaban en unos cursos más adelante y eran ese tiempo mínimo. ¿Solo te dedicas a la ruta o también a otras disciplinas como el ciclismo de pista o el ciclomontanismo? Sí, en junior me he dedicado a la pista, pero ahora estoy dedicado netamente a la montaña. Es el terreno que se me da mejor y estoy dedicado a eso. ¿Piensas que la pista es una buena preparación para la ruta y cuál era tu competencia favorita en pista? Claro, la pista es muy buena, porque ahí creo que aprendes a dominar muy bien la bici, que no tienes frenos. Bueno, tienes que dominar bien la bici para estar ahí y esos cambios de ritmo, ese movimiento. Se aprende bastante a dominar la bici. Las pruebas que siempre competía y me iba súper bien eran las pruebas de fondo, como la por puntos, siempre se hacía la persecución, la contra reloj y la ruta. Esas pruebas que siempre había siempre en la lucha. Y me iba muy bien, sacaba tres, cuatro medallas de hoy. ¿Siempre fue tu sueño ser ciclista profesional? ¿Te has dedicado por completo al ciclismo o compartes tu tiempo con estudios? Bueno, desde pequeño, mi sueño siempre fue ser un ciclista profesional y, no sé, llegar a ser como algunos ciclistas estando en el World Tour. Siempre soñaba, bueno, que anhelo estar ahí, ¿no? Bueno, estoy trabajando bastante para eso y espero las cosas marchen de la mejor manera. ¿Cómo te consideras como ciclista? ¿Cuál es tu perfil? Bueno, me considero que me va muy bien en la montaña. ¿Cuál es tu peso y tu estatura? Mi peso es de 59.5 y mi estatura es de 1.73. ¿Qué tipo de escalador eres? ¿Te gustan más las subidas largas o cortas? ¿Y con qué tipo de porcentaje? Me gustan las subidas largas y con un porcentaje muy de un 7% o 8%. Esas me gustan. ¿La crono es una debilidad para ti? ¿Un punto que puedes mejorar o no? Yo creo que, o sea, aquí en Ecuador lo hago muy bien, la contraria, lo mejora en Europa. Y creo que tenemos que mejorar bastante en eso. Y me falta mejorar algunas cositas, ¿no? Tocarme a practicar y ver cómo me va, pues, la contraria. ¿Trabajas mucho? ¿Tienes una bici de crono en casa contigo? No, la verdad no trabajo. No tengo la bici. Solo montaña. En agosto y octubre del año pasado participaste en tus primeras competencias en Europa, como el Tour de la Avenida, Tour de Savoia y Circuito de Ardenas en Francia. ¿Descubriste un nuevo ciclismo, un poco diferente del que conoces en Ecuador? La verdad es que sí, fue muy duro. Muy duro llegar a Europa, ¿no? Sí me habían contado que es muy difícil porque los corredores son muy agresivos, se van muy rápido. No es muy importante, es muy táctica. Bueno, fui bastante en la bici, subiendo, probé un poco, pero ya había gastado algunas bandas y no se podía estar adelante. Pero mucho aprendizaje, mucho aprendizaje y extraño con todo. ¿Necesitaste un tiempo de adaptación? La verdad es que sí, estuve un mes en Francia, casi no estuve mucho. Y luego en el Mundial, estuve dos meses en Europa. Y a mi primer año, su primer año es 23, lo que pasó y lo hice un poco bien. En el Mundial de Ruta, en Bélgica, ¿cómo te fue en un terreno con adoquines y con subidas muy cortas, pero explosivas? No, también, la verdad, no también. Suí bastante y ya no se me daba muy bien ahí en adoquines. Lo importante es que lograbas terminar la carrera y eso fue un logro para mí. ¿Fue tu primera vez representando la selección ecuatoriana? Sí, primera vez en el Mundial, primera vez. Ya había representado a los Panamericanos. ¿Dónde los Panamericanos? Los Panamericanos fueron en México, en Jalisco, representé en él en el 2019. Fue mi primera vez en España, en el segundo año prejuvenil. Igual, fue una gran participación. Era mi primer año prejuvenil y se cortó en la contrarreloj. Y la ruta igual es muy bien. En 2022 formarás parte del equipo amateur Lizardi, que es una referencia en España, uno de los clubes más antiguos del país, donde Richard Carapaz formó parte antes de dar el gran salto al World Tour. ¿Hace cuánto tiempo que el equipo te sigue y cómo fichaste por realizarte? Bueno, creo que me vienen siendo desde que en el Tour de la Junta, gané como una gran diferencia, como fue de 10 minutos. Algunos me parecían asombrosos, que gané con esa diferencia. Y desde ahí ya me tomaron en cuenta. Y bueno, creo que en el Tour de la Avenida ya se dieron cuenta que estaba un poco bien, que estaba entre los jóvenes, los más novatos, y una etapa entre 11, subiendo. Y bueno, siempre estaba ahí en las etapas de montaña. Sí, fue mi primera carrera y muy feliz por ese resultado que tuve. El Tour de la Juventud en Ecuador fue con el equipo de Richard Carapaz, su club de alto rendimiento. Sí, y competí con el club de Richard, sí. ¿Y cómo funciona el club y qué aprendiste allá? La verdad es que aprendí bastante y bastante, porque está Richard ahí. Recuerdo que ese año Richard fue director y me daba algunos consejos. La verdad es que algunas cosas no sabía y ahí aprendí bastante con él. ¿Sabes dónde vas a vivir en España? Richard Carapaz, ¿te dio recomendaciones sobre el lugar de vida y la vida en el equipo Lizarte? Voy a vivir en Pamplona. Sí, Richard ya me ha comentado algunas cosas, cómo es la vida allá y cómo tengo que vivir, cómo es la vida allá. Y bueno, ya me he dicho algunas cosas que tengo que hacer para no tener tanto, como digo, llegar la primera vez sin saber qué hacer. Bueno, ya me he dicho lo que tengo que hacer y cualquier cosa decirle. ¿Sueles entrenar con él en Ecuador? Algunas veces no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero sí, sí lo he topado. No es muy poco, no mucho. Con los que suelo entrenar bastante es con Alexander, entreno casi siempre. ¿Puedes explicarnos lo que es la Grupeta 04? La Grupeta 04 le dicen Grupeta 04 porque todos somos del Carchi y es la Grupeta 04 ¿Tienes un apodo como chalequito, compañito locomotora del Carchi y Martín Sorio o todavía no? No tengo apodo mi familia, amigos aquí más cercanos pero no puedo ¿Conoces tu calendario para esta temporada y tus grandes objetivos? No, la verdad no sé mi calendario no está definido solo sé que voy a ser el nacional acreditador y luego viajo a España pero me gustaría ser un giro baby me gustaría estar en su carrera el equipo que tiene la invitación me gustaría estar ahí ¿Te gustaría conservar tu título en los nacionales de ruta para poder vestir la tricolor la camiseta de campeón nacional en España? Sí, claro creo que ese es el sueño de todos los ciudadanos de campeón nacional y mucho mejor que ir a representar la bandera como su país en Europa ¿El Tour de la Avenida también puede ser una meta importante este año? Sí, claro es muy importante para mí el Tour de la Avenida es una carrera donde están puestos los ojos de todos los los directores de equipos muy buenos y bueno espero hacerlo muy bien este Tour de la Avenida es mi objetivo y estoy trabajando bastante para eso y para concluir ¿cuál es tu sueño? ¿tu gran sueño? ¿Tu sueño? ¿es ganar el Tour y ganar una de las 3 de la Avenida en España de todos los ciudadanos? ¿Hay posibilidades de firmar con el Movistar en el World Tour o con el Farma en segunda división gracias a las relaciones que tiene el LizArte con estos dos equipos? No, la verdad que tengo que demostrar en el LizArte de la capacidad que tengo y según eso subir a algún equipo Mucha suerte en los nacionales sería muy bien para ti conservar la camiseta de campeón nacional y estaremos pendientes de tus resultados Bueno, gracias por el espacio que me brindas y por los buenos días Muchas gracias por contestarnos y por la entrevista un saludo chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!